Muchos alegan que ante el aumento de precio en los servicios de streaming, no les queda más remedio que usar la piratería para ver sus series y películas favoritas. Honestamente, todos esos casos son de personas perfectamente capaces de pagar por streaming o usar un modelo escalonado, pero buscan pretextos para quejarse porque… ¿Internet? Y además quieren entrarle a la moda de crucificar a Netflix. ¿Pero qué es lo que pasa en los lugares en donde los espectadores que pagan en realidad no pueden acceder al contenido que quieren? Bien, esto pasa en Rusia y de eso hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies en la cual, pues como ustedes saben, nos gusta analizar, discutir algunos de los temas que sean tal vez un poco más relevantes y hoy mientras grababa el reporte de Noticias de Tecnología, por cierto, busquen Noticias de Tecnología Express en su plataforma de podcast favoritos o también en YouTube, que ahí nos encuentran en video y me encuentro con una nota muy interesante porque precisamente tenemos un montón de cuestiones fascinantes, interesantes, deprimentes en el mundo y una de ellas, pues bueno, tenemos un conflicto armado que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y los efectos de esos se están viendo a nivel global. Pero de repente uno pues nada más se concentra en los temas que a uno le ocurren, a lo que le pega a uno directamente, que si la cebolla sale más cara ahora que el hígado y el hígado encebollado pues ya se encarció por otra cosa, que si los limones están más caros y además secos en tu taquería de confianza o que si el servicio de Netflix ya no me gusta y me quiero quejar y además quiero decir que está muy caro, pero bueno, pero hay algunos lugares como precisamente en Rusia en el cual recordemos que hay un bloqueo porque un montón de compañías de tecnología o un montón de compañías que ofrecen servicios y que ofrecen productos pues simple y sencillamente tienen baneado al país por para tratar de ejercer unas medidas económicas que pues ejerzan un efecto en las personas y que estas personas pues se rebelen contra el gobierno y pues tratar de aminorar o de reducir el tiempo en el cual este conflicto armado que está ocurriendo allá está ocurriendo. Entonces, una de estas medidas es que plataformas como Netflix, algo que estuvimos comentando precisamente en el otro programa, el programa hermano de tecnología, estuvimos mencionando precisamente de que Netflix no, no se va a acabar, no se murió. De hecho, hay un episodio de hace tres meses con el anterior reporte en el cual muchos alegaban que Netflix iba a morir y no, no, que este reporte está peor. Sí, pero no se va a morir. Quítense esa idea de la cabeza, estos comentarios amarillistas, incluso de personas muy respetadas que pueden encontrar en internet, pero por la información que ofrecen, yo creo que son menos respetables que este humilde y nada respetable programa, pero bueno. ¿Y qué es lo que está ocurriendo acá? Pues bueno, recordemos que Netflix sí cayó sus suscriptores, pero principalmente fue porque ellos tuvieron un aumento de 700 mil suscriptores, pero en realidad, bueno, no, tuvieron una caída de 500 mil suscriptores. Un momento, ¿cómo están las matemáticas? Pues resulta que a final de cuentas ellos decidieron, para unirse en este bloqueo, bloquearon a Rusia y perdieron ahí precisamente pues una cantidad impresionante, esos 700 mil suscriptores, que en realidad hubieran ganado 200 mil en comparación con los 500 que se alegan que se perdieron en total. Y también recordemos que en otros mercados, precisamente en el mercado asiático, en el mercado euroasiático, más hacia el otro lado del mundo, pues aumentaron de manera impresionante la cantidad de suscriptores, perdieron muchos en Estados Unidos principalmente, pero bueno, son los primeros que llegaron a la meta, son las que le entraron a un juego en el cual Hollywood precisamente los menospreciaban y resulta que pues bueno, Hollywood ya se está poniendo las pilas para competirles, ya tenemos un montón de ofertas de servicios, son muchos factores, no es tan simple como que el contenido de Netflix es una porquería, este, pero precisamente ellos pues son una de las plataformas que bloquearon el acceso de esos contenidos a Rusia y no fueron los únicos, los estudios de cine prácticamente todos los estudios de Hollywood, que sabemos que el cine si no existe en Hollywood no existe, México les debería de exportar películas ya que tenemos una asociación de hermandad México-Rusa, bueno eso discútanlo en un programa de política, aquí hablamos de cine y de entretenimiento, pero que es lo que ocurre, pues básicamente el entretenimiento hollywoodense no está llegando allá, sin embargo, aquí tenemos una cuestión que precisamente me llamó un chorro la atención y es precisamente el tema de discusión de esta nota, es que a falta del acceso a estas películas hollywoodenses, pues un montón de organizaciones de allá, ahorita vamos a ver precisamente los detalles, pues están acudiendo a la piratería, descargan la película, oye Batman no se va a estrenar allá porque Warner Media tiene baneado a Rusia, pues que crees, llegó alguien, afortunadamente la película ya está disponible en streaming, eso no es lo afortunado o tal vez si sea afortunado para ti si eres ciudadano de Rusia y resulta que sabes que querías verla en sala de cine, pero como no llega a tu país, alguien la descargó en torrent y la va a estar proyectando en tu país de esta manera. La nota se la repito un poco como la redacté en la mañana para Noticias de Tecnología Express y bueno, películas como Batman Don't Look Up y Turning Red, pues están estrenando allá gracias al manejo de torrents, ojo porque es curioso, Turning Red, una película muy divertida de Disney Plus que no se estrenó en salas de cine porque Disney no solo es machista, discrimina a las mujeres y más a las mujeres asiáticas que aunque hayan ganado Óscares no les permite que sus películas, a pesar de que se haya hecho en Pixar, se estrenen en salas de cine, exageración desde luego por favor, aunque podríamos hablar de alguna teoría de conspiración por allá, pero el punto es que la película de Turning Red o Red no se estrenó en salas de cine, pero en Rusia, en Rusia si se estrenaron allá en este formato, porque gracias a la piratería entonces tenemos un manejo medio particular, películas como Don't Look Up, que esa ya se había presentado precisamente en diciembre, que se pudo ver en algunos, los cines que tienen acuerdos con Netflix para hacer exhibición, precisamente la pudieron presentar, yo la vi aquí en la Ciudad de México precisamente en una de estas salas en función de cine, por ahí cerca de Navidad si no me falla la memoria, pero son el tipo de películas que se estuvieron exhibiendo en las salas de cine allá en Rusia ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, hay un organismo que se llama la Asociación de Propietarios de Cine de Rusia, el nombre no puede ser más explícito y precisamente ellos pues se alegaron y emitieron un comunicado para indicar que este bloqueo por parte de la industria hollywoodense pues les iba a dar en la torre, si aquí en México con la pandemia y con el, recuerden cómo ha estado precisamente con los estrenos en los cuales se estaban limitando, porque ¿para qué estren las películas si las personas no van a ir a las salas de cine para verlas? Recordemos que Tenet, la película que iba a salvar todo el medio, que para hacer números pandémicos le fue excelentemente bien, a pesar de que los amargados, que seguramente son los mismos que dicen que Netflix se va a morir, pues no, a final de cuentas le fue bien en taquilla considerando los números pandémicos, tuvo números muy similares a lo que está pasando ahorita con Batman, bueno, al Batman le está yendo mejor, no es Batman sino el Batman o el Venganza, que ahí tenemos un sensacional ensayo, que chequenlo al final, se los voy a agregar ahí en los vídeos de recomendados porque quedó buenísimo, no sólo porque lo hice yo, pero tiene la mejor calidad en contenidos que pueden encontrar sobre una crítica y un análisis de la película, no son este de comentarios nada más ahí de gente que no me gustó la película porque estoy amargado, pero bueno ya, entonces ¿qué es lo que ocurrió aquí? Lo primero que ocurrió es que ya perdí el hilo, no, no es cierto, lo primero que ocurrió es que si recordamos que durante la pandemia estuvo muy complicado para que las salas de cine sobrevivieran, hubo muchos cierres precisamente porque la gente no va a las salas de cine, imagínate si tu país está en guerra y que bueno el gobierno quiere pretender que no existe esta guerra, es algo que está pasando unas revueltas porque eres el gobierno y tienes el control de todos los medios, pero eso lo podemos discutir en el Discord o si quieren en Twitter para que hablemos de política porque aquí hablamos del entretenimiento, pero el punto es que sin películas que llamen la atención de la audiencia, la audiencia pues no va a acudir a las salas de cine, entonces la asociación de propietarios de cine en Rusia, me pregunto a qué se dedicará esta asociación, que en conjunto ellos tienen el control de 700 salas y 2600 pantallas, puede no parecer mucho, dividirámoslo en nuestro contexto aquí en México que tenemos 32 estados y una ciudad de México y esas 700 salas, pues si la debimos por ahí, ¿qué te gusta? Que tengamos aproximadamente 18 salas por estado, lo cual yo creo que es bastante, obviamente si estás en Vladivostok, si estás en Moscú, no vas a tener nada más una o dos salas de cine, perdón, bueno sí, una o dos salas de cine precisamente en toda la ciudad y bueno, estamos hablando de 2600 pantallas en las cuales se podrían proyectar películas y en su comunicado dijeron pues sabes que esto nos va a dar en la torre porque la economía de por sí, ahorita tenemos una recesión, en Rusia tenemos, se están viendo los efectos precisamente por el conflicto armado y pues esto nos está dando en la torre, ¿no? Y aquí hay una cuestión que estuvo súper interesante y a ver, vamos a practicar nuestro ruso porque yo les traigo las fuentes directas, no les traigo la información así digerida y leí por ahí y vi un tuit acerca de un artículo en el cual alguien habló acerca de esto, no, no, aquí vamos a las fuentes precisamente de primera mano, ¿no? Y tenemos precisamente aquí en la página del gobierno ruso, este, este es precisamente la modificación de ley que estamos viendo acá, estamos viendo precisamente cuando se emitió y precisamente vemos en la línea 69 del artículo, tenemos en la sección 1225 y tenemos una modificación precisamente sobre el propuesto de ley, concretamente lo que estamos viendo acá, lo que están viendo en pantalla ustedes, los que sepan ruso, los que sepan leer cirílico, me van a corregir si me equivoco en algo, estoy un poco oxidado en mi manejo de idioma, pero aquí estamos viendo precisamente distintos manejos al respecto sobre el manejo de propiedad intelectual y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque precisamente entre los aspectos que aquí se están dando a considerar es que se están levantando precisamente las penalizaciones que ocurren sobre la violación del derecho de autor y el manejo de copyright, esto está súper interesante y bueno tenemos el manejo de datos, de rendimiento, se están discutiendo distintas cuestiones que se están viendo allá y se habla acerca de obras de ciencia, literatura y arte, para que vean esto es como la película de 13 guerreros donde de repente este el, el, personaje principal, mientras más se concentra empieza como que empieza a tender el idioma, es únicamente concentrarse y estamos viendo que precisamente se habla de programas de computadora, se está hablando de bases de datos, el rendimiento, fonogramas, obras de ciencia, literatura y arte, se incluye la película, comunicación al aire o por cable, programas de radio y televisión, todo esto que está protegido por las leyes, las leyes de copyright como debería ser en todo el mundo, aunque las leyes de repente se ven medios manchadas, pues sabes que, este, nos las vamos a pasar por un hueso y que es lo que ocurrió, que en Rusia a finales de abril se aprobó esta legislación que es la que estábamos viendo en este momento para garantizar y es bien fascinante como, como se llama, me encanta porque todo es súper explícito allá en Rusia, no? Y este se llama el plan de acción prioritario para garantizar el desarrollo de la economía rusa en condiciones de presión de sanciones externas. Creo que el nombre es bastante explícito y básicamente es en español más cristiano es si nos van a bloquear, vamos a acceder a sus cosas de manera ilegal. Por qué? Porque somos Rusia y porque tenemos un montón de hackers que son de los más fregones del mundo y no nos van a impedir que tengamos acceso a estas cuestiones. Y esto es una cosa bien fascinante, bien interesante, porque entre las grandes ventajas que se han estado teniendo por el manejo de los medios digitales, cosas que, por ejemplo, el Day and Date. Recuerden que la semana pasada tuvimos la Cinema Con y entre los discursos que se estuvieron dando ahí fue el Day and Date está más que muerto, ni se les ocurran bola de flojos que les da ansiedad salir de su casa para ir a una oficina. Los que quieren vivir en el home office, muchachitos reaccionen. Hay un mundo allá afuera y se están perdiendo por encerrarse en su burbuja. Van a terminar peor que los gordos de la película de Wall-E solo con su pantalla y no se quieren mover ni para respirar. Salgan para allá afuera. Y entre esas cuestiones que se están dando, ese tipo de motivantes precisamente para que salgan, pues precisamente tenemos este tipo de modificaciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Se está ofreciendo gracias a las ventajas que tenemos nuevamente por los medios digitales. El Day and Date, como mencionaba precisamente en la Cinema Con, decía, se está muerto. No es cierto. En realidad solo se ha hecho una reducción de ventanas. La mayoría van a estar manejando entre 30 y 45 días. La película de El Batman es el mejor caso y el mejor ejemplo porque fue un megajitazo considerando los números de pandemia. Jamás iba a llegar a los números precisamente de Spider-Man porque necesitarías por lo menos tres Spider-Man o en este caso tres Batman. A ver cómo va en la película de Flash y eventualmente se estrena para que llegues a esos números que superan los mil millones de dólares. O sea, esto es algo que ya quedó muy en el pasado. Pero el punto es de que en la Cinema Con se decía, ¿sabes qué? Regresamos fuerte. Regresamos a las salas de cine. Vamos a seguir teniendo manejos diferidos, pero olvídense de que tengan al mismo tiempo la película en su casa de lo que se estaba proyectando en las pantallas, en la pantalla grande. Obviamente en la Cinema Con estás hablando con personas que se dedican a este negocio y recuerda que a nadie le gusta discutir y nadie va a estar en contra de aquello que le da de comer. Entonces, si tú estás recibiendo ganancias e ingresos por el manejo económico que tú tienes por la exhibición en salas de cine, lo último que quieres escuchar o lo último que vas a decir es que el manejo de las salas de cine está muerto. ¿Por qué? Porque eso va en contra de lo que te está dando dinero, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa cuestión, tenemos ese planteamiento y si es cierto que, por ejemplo, Warner fue la gran pieza y Jason Kyler, aquí lo hemos mencionado y tenemos un análisis con el balance sobre cómo fue su administración en el caso de Warner Media, que fue súper positivo. Le dio un identificador que no tenía HBO Max y ahorita pues ellos van a tener cuestiones como las películas de superhéroes que se van a las salas de cine y las películas más pequeñas producidas únicamente para HBO Max, en este caso para que las veas en tu casa, ¿no? Pues bueno, una de las ventajas de toda esta cuestión y de este choro que me eché impresionante fue de que tú tenías películas que se estaban lanzando casi a la par o a la par en algunos casos en los servicios de streaming. Una gran ventaja, pero también una de las cuestiones fue que se pirateaban de volada porque tú ya tenías acceso a una versión pristina que podías gripear, aunque le pongas la mayor cantidad de filtros. Por ejemplo, ahí alguien vio y me decía no es que la plataforma de Sundance es este irrompible. Nadie puede grabar. No me conoce. Digo, leí en internet que se puede hacer. Hay alguien que estuvo por así, por ahí, este precisamente este grabando un documental ruso que no se podía ver más que allá y después lo subió y cosas por el estilo. Seguimos hablando de Rusia curiosamente. Este, pero la cuestión es de que estos sistemas siempre son vulnerables y siempre vas a promover, aunque tú no quieras, la piratería, el manejo económicamente más sensible, seguir manejando las ventanas para que esto siga siendo negocio y los servicios de streaming. Una cuestión que hemos mencionado aquí es de que por el manejo económico de Netflix, de Netflix, era insostenible, siempre enfocándote en el crecimiento, siempre enfocándote en crear muchísimo contenido, en abarcar todo el mercado y tu modelo económico era dominar y tener presencia en todos lados para que los demás se murieran. Pues no funciona de eso. Ya se está viendo. Netflix está empezando a dar algunos catorrazos. Estos cuates ya lo tenían contemplado desde hace casi dos años que esto iba a pasar. Tampoco no se preocupen. Ellos están muy concentrados en la producción internacional precisamente para llegar a esos mercados. Aunque yo aquí preguntaría qué prefieres ver una serie mexicana de HBO Max, mierda, o prefieres ver una serie mexicana de Netflix. Hay algunas cosas más interesantes o tal vez una serie hecha por CBS. Este denme chamba, por favor, y vaya con denme chamba en serio. Este en la cual tienes una mejor calidad de producción y lo ofreces en tu plataforma como Paramount Plus, que de lo que he visto son de los que ofrecen los mejores contenidos mexicanos. Este en servicios de streaming, no? Entonces la lógica diría que te prefieres ir tal vez este a HBO Max, pero series como Ninis nos demuestran que no siempre hay buena calidad en esas plataformas. Contratenme Warner en serio. Ya se los he dicho varias veces. Comparte este video con tu amigo ejecutivo de Warner, por favor. Este y las cuestiones que están ocurriendo allá es que Netflix se ha concentrado muchísimo en tener este tipo de contenidos a nivel internacional. Pero bueno, después de pasar por esta cuestión, qué es lo que ocurrió? Llega la piratería y gracias a ese manejo de la piratería, pues nosotros podemos llegar a Rusia y tenemos un artículo muy interesante. Recuerden que todo esto lo encuentran en las notas del episodio, que yo sí hago bastante investigación o nada más me pongo aquí a hablarles. Si de repente hablo muy rápido, es porque hay mucha información y me emociono, como lo están notando y quiero comunicárselas. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un artículo del New York Times en el cual se habla acerca de los ecos de la de la época soviética y cómo actualmente precisamente está pasando lo que les mencionaba. Qué ocurre? Que en ausencia de medios legales, pues las salas de cine están exhibiendo pues el archivo de David Torren en una sala de cine. Yo me acuerdo que en algún momento planteaba precisamente para que viéramos una película que no iba a llegar con distribución. Rentábamos nuestra sala de cine y podríamos verla y yo y mis cuates, pero acá literalmente lo están haciendo como modelo de negocios. El artículo es escrito por Valerina Safronova. Este es el 29 de abril y lo actualizaron recientemente, el primero de mayo y nos habla precisamente acerca de todo esto, no? Y la cuestión que aquí está, yo creo que un tanto triste y es que precisamente nos habla de la caída de la Unión Soviética y de la época en la cual no se podría importar antes de la caída, este pues cultura occidental. Por qué? Porque somos fuertes y somos, nos vamos a concentrar en lo que nosotros aquí tenemos y precisamente pues en aquellos entonces si tú querías llegar a ver contenido que estaba fuera de tu país, podías acceder a él a través de un VHS pirata y eso prácticamente es lo que está pasando, pero no a nivel usuario, sino a nivel exhibidor de cine. Y eso es muy triste, es muy deprimente. Sabemos que las situaciones que tenemos en el mundo están actualmente muy de la fregada. Por cierto, yo creo que en siete mundos, en siete años, el calor va a estar insoportable, por lo cual cada que ustedes vayan a tuitear o poner algo en Facebook de que voy a ir al cine o voy a hacer esto o estoy comiendo aquí o estoy haciendo esto, agréguenle al final con un calor infernal, porque si vamos a estar en aproximadamente entre siete y diez años, como está continuando la cosa, donde lo que vas a estar haciendo es que voy a ir al cine con un calor infernal. Entonces vamos a mentalizarnos, ya que al parecer somos incapaces de reaccionar de otra manera que la situación está de la fregada. Pero bueno, entonces aquí estamos hablando precisamente y dan algunos casos en particulares, no? Que por ejemplo en Ivanovo este se está presentando la película, está entre unas cinco horas de ahí se quejan aquí del tráfico de la Ciudad de México. Imagínate que vas de Moscú a ver al Batman y te tienes que tomar cinco horas de tráfico para llegar a esta ciudad, no? De Ivanovo, no? Y nos da distintos casos en Chita también, en Tajestán, acerca de lo que se están exhibiendo en estos lugares. Y precisamente también hay una cuestión que está un tanto muy triste y deprimente porque habla de lo que está ocurriendo también con los ciudadanos que están este de piso por allá. Y hay un caso en particular de una pareja que quería ir a ver la de Everything Everywhere All Ones, que me muero de ganas por ver esa película. Aquí dicen que está muy buenísima, muy buenísima del estudio de americano A24, este que se debería estar estrenando a mediados de abril. Pues bueno, ya estamos en mayo, nos estrenó. Esta pareja va a la sala de cine, van en un fin de semana alrededor de las ocho y resulta que en ese lugar, pues prácticamente solo había tres personas. Si les recuerda lo que nos pasó en la pandemia, esto es muy triste y muy deprimente. Miren, ahí está el Cinemex o el Cinépolis ruso con su 4DX que estamos viendo allá del Cinema Park allá en Moscú el 12 de abril y precisamente vemos que estaban estrenando Uncharted. Si mi cirílico no me engaña o si puedo reconocer las imágenes de los dos actores que ustedes pueden ver por allá. Y pues básicamente nos está hablando de esta situación deprimente. ¿Por qué? Porque tenemos pues un conflicto armado y esto está afectando de esta manera. Y entre el hecho de que no puedes exhibir otras películas, me llama la atención porque este es de Sony. Entonces sí se logró distribuir allá, pero Warner no lo estuvo haciendo. Y precisamente nos está hablando en el cual de casos que por ejemplo en 1996, pues la distribución ilegal es cuando todavía estaban en su punto máximo, por decirlo de alguna manera. Y precisamente para principios del 2000, los rusos se apilaban, cito textualmente lo que está pasando aquí, para ver películas finalmente distribuidas de manera legal como Avatar y Piratas del Caribe. Y Rusia se convirtió en el noveno mercado más importante de exhibición de cine. Rusia, el mercado número 9 de distribución y de consumo de cine más importante en todo el mundo. Actualmente no tiene consumo, pero lo está haciendo a través de la piratería. Esto es otro de los muchos problemas que se tienen que ver en Hollywood, en Hollywood, porque recordemos que hay muchas cuestiones. Ellos también se esfuerzan mucho por entrar en China, porque China es otro de los mercados más grandes. México nos encanta consumir churros y México está usualmente entre el top 5 y el top 7 de los países que más consumimos lo que se está produciendo precisamente en Hollywood. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Pues el cierre de estos mercados se está afectando, pero las personas que se encargan de lucrar con esto, las personas que se encargan de la distribución o de la exhibición, para que no se muera el mercado, mientras que estas circunstancias que no sabemos cuándo van a terminar se están amainando, pues tienen que ver cómo sobrevivir. Y en este caso, la piratería es lo que les está ayudando. Otra de las ligas que les voy a dejar, en caso de que su cirílico y su ruso haya estado un poco pinche, tenemos precisamente una traducción por parte de uno de los mejores abogados. En este caso es Kyle Mitchell, el cual no es un abogado precisamente, pero hizo la traducción del texto que les estaba mostrando. Aquí lo van a poder ver todo en inglés y con las ligas para que los expertos legalistas le echen un ojo. Sé que tenemos varios compañeros abogados que están revisando esto y también les daremos otras cuantas referencias como precisamente de cuándo se aprobó esta ley que vimos, el impacto que tenía. Yo llegué a eso más bien por el lado de la tecnología, porque hago reportes de noticias de eso. Suscríbanse a ese canal, que también está muy bueno y tenemos noticias todos los días. Pero precisamente en este caso está afectando al mercado de distribución y de exhibición en salas de cine. Pues bueno, ¿qué va a pasar? La piratería tiene efectos en los mercados. La piratería se facilita gracias a distintos elementos, como lo que acabamos de mencionar. El hecho de que tengamos copias disponibles legales por medios digitales hace que se puedan replicar de maneras más prácticas. Entonces, pues esto está pegando y curiosamente en este momento se muestra como una solución, no para los estudios, sino para las personas que exhiben las películas en el mercado de Rusia. Pero bueno, con eso terminamos esta entrega de The Dailys. Espero que les haya gustado. Vamos a ver. Estamos ya preparando, Cristian y yo, el siguiente episodio de Netflix en Chill. Estoy viendo qué onda con el siguiente programa de Hablemos Qué. Recuerden que aquí vamos a tratar de tener por lo menos una entrega semanal, dependiendo usualmente los dailies o los jueves, pero mañana voy a ir al cine para ver la del doctor extraño, el doctor Centella en las montañas de la locura o algo por el estilo. Creo que se llama esa cosa. Entonces, por eso adelantamos el programa para el día de hoy. La siguiente semana es muy probable que tengamos The Dailys. En dos semanas vamos a tener entrega de Netflix en Chill. Mientras sigo preparando entregas para el episodio precisamente de Hablemos de los análisis. No son críticas, nada más no son comentarios, sino de análisis de películas. Tenemos tres por lo pronto. Échenme la mano promoviéndolos si les gustaron, porque cuesta un chorro de trabajo, pero uno lo hace con gusto porque sabemos que tenemos muchas personas que en realidad aprecian lo que estamos haciendo acá, encuentran algo de valor y como encuentran algo de valor en lo que estamos haciendo, son capaces y están dispuestos de otorgar algo de valor a cambio. Y van a ver sus nombres a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!